No puedo verte triste porque me matas Tú, tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustias mi corazón Yo sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te agallara Haremos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Ahí sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Ahí sobre mi cadáver dejar caer Y que todo se entere fui tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré la historia de nuestro amor La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Y que todo el amor Con todo el amor Gracias.